Saludando a todos nuestros televidentes, esta es otra gran presentación de GC Producciones. ¡Mira amiga, tolócalo que ya va a empezar! Estrella invitada con su último estreno musical. Señoras y señores, GC Producciones, tiene el gratísimo placer de presentar a ustedes al más carismático heredero de toda una majestuosa dinastía de cantantes que desde Colombia se tomó el mundo, Mauro Castillo. Te miro y sin temor a equivocarme ahora te digo que al igual que tú en otros brazos estuve, pero de mi mente sacarte no pude. Te miro y sin temor a equivocarme ahora te digo que en ningún momento dejé de ser tuyo, que puede el amor mucho más que el orgullo. Por favor, no es necesario que hables nada, porque me gritan tus ojos Que sigues enamorada, me quiero ir contigo Y no llevar nada, empezar de cero Me muero de ganas y es que me quiero ir contigo Y no llevar nada más que suficiente Y saber que me amas Me quiero ir contigo Y no llevar nada Te miro y siento que ahora más que nunca estás conmigo No puedes dejar que este amor hoy se muera Mucho menos por las trampas del destino Ay, por favor, no es necesario que hables nada Pues me dice tu mirada Que sigues enamorada, me quiero ir contigo Y no llevar nada Y no llevar nada Empezar de cero Me muero de ganas y es que me quiero ir contigo Y no llevar nada Más que suficiente Y saber que me amas Me quiero ir contigo Y no llevar nada Me quiero ir contigo Ya descubrí que mi vida sin tus besos no es lo mismo Me quiero ir contigo Lo que quiero es que tú sigas tu corazón, tus instintos Me quiero ir contigo Y no llevar nada Escucha lo que te digo Me quiero ir contigo Y darte mi amor, mi cariño ¡Suscríbete al canal!